¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Trescopelotas Como hemos contado en los otros vídeos Estamos en un set nuevo, aunque en este vídeo no se note Estoy de vuelta, hemos hecho mudanza que ha sido mucho más larga de lo esperada He estado muy jodido, he estado muy malo Pero estoy de vuelta y aparte estoy con las energías cargadas para los playoffs Así que vamos a vernos mucho estos días No olvidéis activar esa campanita para no perderos ningún vídeo Vamos ahora con el Celtics Que es un equipo que va a sorprender contra los Grizzlies Es un equipo que se espera mucho de ellos también Los equipos, para mí, es un partido importante Que seguramente no se encuentren en playoffs Hasta una época que quisiera imaginar Pero Clays va muy bien a los dos para ponerse a prueba Y aquí hemos visto en los otros partidos si la gente iba con el equipo B En este caso, aparte de que falta Sean Moran Y luego que el Celtics va con todo Va con Dayton, Brown, Smart, Horford Van bastante con todo Los Grizzlies han demostrado ya Que juegan bien Sean Moran Eso lo han demostrado ya Eso así Un equipo muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso No los quiero 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 Esta semana también haremos un challenge con la NBA De hacer el bracket Madre mía Madre mía Madre mía Santi Aldama Chaval Representando a España Futura de la selección Rebote O que lo paga O que lo paga Santi 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 Sí, todo tuyo Todo tuyo Qué buena asistencia Uuuh Qué buena asistencia Eso, que haremos un bracket haciendo todos los playoffs Vale A ver que lo adivina más Todos por el partido Y quien me gane Ya lo hablaré y lo presentaré en otro vídeo Atentos porque os puede llevar por el partido White Por favor Si le hunde eso En la cara Me vuelvo loco Qué haces con ese pelo ya Qué hace Qué has hecho Qué has hecho con tu pelo Ya moran hermano Qué has hecho Qué has hecho mi loco Qué cojones Muchos minutos para hablar Aldama Estoy muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Están ahí Es un pesado Brown Pritchard Catch and shoot Es una bestia Es una bestia Catch and shoot El otro día Aldama Ya lo comes Es grande Aldama es gigante Bro Yo creo que nos va a dar muchas alegres Más de esto No lo sé Guancho Aldama Bli Pah A Valde Chavi Lope No Es una generación top Yo creo que sí Cab Veniendo los juniors de oro Veniendo los juniors de oro Ganarlo todo Pero hay que confiar a la nueva generación de España Tectum Fade away Buen pase Mel Madre mía Mel Cómo tiras paja Cómo tiras paja Tengo jugando la voz Tengo jugando la voz Tillman Que bien Que bien Que bien Que bien Que bueno De fin De fin Falta Joder Si mide los trece Cabrón Que mide los trece Santi Que mide los trece Y se le meten en la cara Como si nada Que haces Que haces Tengo Que haces Tengo No Por favor Por favor Para ya Para ya Para ya Yo te quiero mucho Lo sabes perfectamente Lo que te quiero Te quiero un puto cojone Vamos a estar aquí Cada vez que jueces Al pie En un minuto Tengo 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 EJ Shaq Y Chuck Y Peque Es que Si yo Santi Hago Eso Exactamente Es un muy galre Para meterse en la cara Tio De Tengo 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 ¡Slomo! ¡Slomo! Más 25, más 25, más 26. A ver, es lo normal, es lo normal. No me parece grave tampoco. Vamos ahora de aquí a hacer debacle de los 2. No, no sé, es más de 3. Para mí, eso no hace mucho sentido. Y creo que Boston está mostrando eso hoy. Que tú no tienes que meter el último partido. No tienes que meter 60 puntos en el último partido. ¡No hace falta! Yo no sé meterles en playoffs, todo el mundo lo sabe. Pienso que Taitum y Luka van a ser GOT playoffs. Pienso que Taitum y Luka Doncic serán GOT playoffs, ambos. No sé por qué. Muy buenas defensas. No, y el debut es mejor aún, bien cerrado, chicos. Vale, vale, vale con la pelada pero no tanto. Más 24. Eso era sant. Eso era sant, que es Taitum o Luka... Qué creo que pasa. Sí, sí, va. Bang, bang. Bang, bang. Es que los Celtics, ojo no gané, los Celtics se pueden ganar a los Bucks, bueno, si nada, no costaría ni medio céntimo, tío, ni medio céntimo, o sea, es que, ¿me dices cruces? Yo creo que todos se pueden ganar entre ellos, lo digo en serio, por poder, o sea, por poder, un Bull pueda sorprender a cualquiera, un Celtic se puede ganar a los Bucks, es que lo tenemos realísimo, jugando bien, jugando, pasándola de segundo, bien y tal, perfectamente, perfectamente, Santi, un pase joder, no, dime, no, no, dime lo ha saltado, no, 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 ha saltado, ha saltado mira 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 que haces? que haces? no, no, no que haces uuuh se ha visto venir se ha visto venir vaya paliza no la pases no la pases no la pases uuuh pasas asi asi la puedes pasar asi la puedes pasar ostia vaya pase de pau ostia claro celtics quedan segundos y se enfrentan a Brooklyn o a Cleveland creo que será Brooklyn bro bro primera ronda Brooklyn Mets contra celtics que? tu sabes lo que es eso chaval? es la mejor serie de primera ronda no entiendo o quien mas puede quedar asi? no tiene que ser la mejor serie porque nadie se esperaba que los Mets quedaran tan abajo bro bro la mitad de los brackets ha tomado por el culo en la primera ronda la mitad la gente osea uno se equivoca alguien se equivoca vamos a ver puntos teito un 31-9 espectacular espectacular 18 brown 12 pricha muy muy bien no muy buen partido vamos a ver los gris santi 20 bro 20 puntos me han faltado puntos por favor 20-10 bro se ha cascado 20-10-4 7-16 en tiros de campo que puto partidazo de santi dos robos que puto partidazo que puto partidazo de santi bro como no me lo pones mas 10-8 william ha sido el maximo atrador del equipo ha sido el maximo atrador del equipo de un equipo de play offs esto loco nada mas a ver espero que os haya encantado este video dejadme un like y suscribiros si no estáis activar esa campanita para no perderos ningún video y nos vemos en la próxima chau chau